¿Cuál fue la respuesta que ustedes le sacaron al número 3? Yo saqué 13.16 ¿Qué? Pero yo calculé muy bien y mi respuesta fue 13.14 ¿Y tú qué le pusiste? Yo puse una lavadora Mi respuesta fue una lavadora ¿Cómo una lavadora? ¿Una lavadora? ¿What the f... Tú eres túpida Bueno, mi respuesta fue una lavadora Nosotras tres tenemos diferentes respuestas Y una de las tres está mal So, miren a ver entre ustedes Porque yo creo que yo estoy bien, oíste No, tú estás bien, sí Bien en droga Esto es una ecuación de matemáticas ¿Cómo diablo tú le sacaste lavadora? Como mismo tú se la sacas a todos los tigres del colegio Bien, ¿verdad? Eh, seguimos Dice Pedro tiene cinco lavadoras Ajá, entonces ¿por qué habla de lavadora? Tu respuesta fue lavadora Ajá, sí